Los equipos de Valladolid vuelven a comandar la clasificación de la Liga Heineken. Sacha Armachea, una perla gastronómica y oval. En este programa de Pasión Rugby hablamos de la defensa y el placaje. Y para terminar, las cinco mejores jugadas de la jornada. Resultados de la tercera jornada de la Liga Heineken. Fútbol Club Barcelona, 62. Hernani, 12. Bracquesos entre Pinales, 48. Vizcaya Guernica, 12. Sanitas Alcoventa, Rugby, 24. Complutense Cisneros, 16. Guecho Artea, 28. Senor Independiente, Rugby, 34. Ampordicia, 34. Silveston El Salvador, 39. Cerra de la Vila, 24. Unión Esportiva San Boyano, 17. Y así queda la clasificación. Primera posición y segunda para Bracquesos entre Pinares y Silveston El Salvador con 15 puntos. Le sigue Sanitas Alcoventa, Rugby, 14. Xenor Independiente, 12 puntos. Fútbol Club Barcelona, 10 puntos. Y Vizcaya Guernica, 8 puntos en la sexta posición. Ampordicia, 7 puntos. Complutense Cisneros, 5. Cerro de la Vila, 4. Y los tres últimos para la Unión Esportiva San Boyano. Guecho Artea y Hernani con 3, 2 y 1 puntos respectivamente. Los pupilos de Tom y García volvían a jugar en su campo tras las buenas sensaciones de las dos primeras jornadas de la Liga Heineken. Hasta nueve ensayos convirtieron los catalanes en una rotunda victoria ante Hernani. Tres ensayos para los locales y uno para los vascos dejaban una segunda parte abierta en la teisonera. Aquí uno de los ensayos del FC Barcelona bajo palos tras una genial intercepción de Aitor Kovalenko. Salían los jugadores del Barça mentalizados en que la segunda mitad iba a ser la suya. Y así fue porque solo hubo un equipo y los ataques continuos de los de Tom y García se transformaban en uno y otro ensayo como este del flanquer catalán, Giappartis Bordegas. Los de Tom y García rompían una y otra vez la línea defensiva de Hernani con ensayos en el ala como el que vamos a ver. O con jugadas de la apertura con los centros y zagueros como en esta marca posada por Luis Barbadí. Los vascos de Hernani conseguirían su único ensayo de estos segundos 40 minutos en esta jugada bien trenzada por su línea dentro de la 22 catalana. Y todavía quedaba tiempo para un nuevo ensayo del FC Barcelona, esta vez de su número 13 con esos reversos tenebrosos, Francisco Javier Sanz. La desesperación en el equipo vasco era palpable e intentaban lanzarse al ataque en los últimos minutos con jugadas bien desbaratadas por la defensa del FC Barcelona. El resultado final 62-12 para los de Tom y García que confirmaban el buen inicio de temporada colocándose en la quinta posición de la tabla con 10 puntos. Comenzó con un minuto de silencio en homenaje al padre Bernés el partido del Pepe Rojo que enfrentaba al Brak y a Guernica. Ensayo más rápido de esta liga Heineken en el segundo 15 a manos del León, Fede Castiglioni. Volvían a la carga los hombres de Merino con un nuevo ensayo de la marca John Wessel Bell, uno de los hombres de partido, el zaguero del quesos entrepinales. Y despertaron los basurdes con dos marcas bajo palos de los dos centros del equipo vasco. Joaquín Palisa y Facundo Epinal hacían efectivos estos dos ensayos para los vascos. Tras unos minutos de despiste reaccionó el actual campeón de liga con una gran carrera de Tomás Carrió y una melé que arrasaba a los delanteros basurdes. Este dominio de los queseros se vio transformado en el primer ensayo del ala Guillo Mateo. Aplaudían los niños de la cantera del Brak quesos entrepinares y la grada del Pepe Rojo disfrutaba. En la segunda parte, un nuevo arranque arrollador del Brak se vio transformado en una nueva marca de los queseros posado por Álvaro Fernández Flecky. Continuaba la pisonadora dirigida por Diego Merino con dos nuevos ensayos del ala Guillo Mateo. El primero tras una gran carrera y el segundo definiendo una gran jugada colectiva del Brak quesos entrepinales. Habría tiempo para un ensayo más, esta vez de la delantera del Brak que tras varios pick and goes conseguía volver a penetrar la línea de marca de los basurdes dejando el marcador final en un 48-12 para los de Merino que les coloca como líderes de la Liga Heineken. Bueno, un partido duro con un rival que sabemos que es de los equipos fuertes de la Liga. Bueno, nos tocó viajar en el día, estábamos cansados, hizo calor. No nos esperábamos un resultado tan abultado, pero nada, a levantar cabeza y seguir trabajando en la semana. De a poco nos vamos afianzando, tenemos gente nueva, gente que ya viene de unos años, así que tenemos que seguir trabajando para que hagamos un conjunto. Y el equipo está respondiendo bien, pero bueno, falta trabajar mucho. Creo que empezamos muy bien, empezamos jugando muy seriamente, saliendo fácil de nuestro campo, además marcando. Pero creo que alrededor del minuto 20 ellos reaccionaron, nosotros bajamos un poco la intensidad. Me parece que no nos podemos permitir eso, que tenemos que jugar con la misma intensidad los 80 minutos. Pero ellos son un equipo muy guerrero, que tiene muy buenos jugadores, jugadores muy fuertes y un espíritu de equipo muy grande que a nosotros nos exigió, sobre todo en el segundo tiempo, redoblar nuestra intensidad y nuestro trabajo en equipo. Y creo que salió bien. Hola de nuevo, hoy vamos a ver cuánto tiempo se disputa en un partido de rugby. Volvemos a hacer distinción entre si estamos en modalidad rugby 15 o en modalidad olímpica rugby 7. En un partido de rugby 15 se jugarán dos partes de 40 minutos, un total de 80 minutos de tiempo real. ¿Qué significa esto? Que si hay cualquier parón por regiones, para sustituciones, el reloj se para. El árbitro dirá que se para el tiempo y cuando se vuelva a reanudar dirá que se vuelve a activar el tiempo con una señal. Otra particularidad del rugby es que aunque se llegue a ese tiempo de 40 minutos, no se parará el partido hasta que haya un balón muerto. Ese tiempo puede durar un minuto, dos o hasta 15, si no se produce una situación de balón muerto. El balón se hace muerto cuando hay una infracción leve o, por ejemplo, un adelantado que vamos a decretar una melé o el balón sale a lateral. En esas situaciones el balón se hace muerto y el partido finalizaría. ¿Cuándo no finaliza? Pues si otorgamos un puntapié de castigo, que es una falta grave. En esa situación el partido no acaba, se tiene que jugar y aunque el tiempo esté cumplido, el juego continuará. El año pasado tuvimos un ejemplo en un partido internacional de seis naciones, que un partido llegó a durar 120 minutos. ¿Por qué? Porque hasta esos 120 minutos después no hubo un balón muerto. En la modalidad olímpica de rugby 7 se disputan dos partes de 7 minutos. Puede parecer muy poco, pero aseguro que con la velocidad y la intensidad que se juega, los jugadores acaban después de esos 14 minutos realmente extenuados. Se divide en dos partes de 7 minutos y pasa exactamente igual que en rugby 15. Hasta que no hay un balón muerto, el árbitro no pitará el final del encuentro o de la primera parte. Igualmente tendremos que tener como árbitro muy importante parar el juego en cualquier pequeño parón, porque cada segundo en un partido de rugby 7 cuenta. El sábado los pateadores de Sanitas Alcovenda Rugby Complutense Cisneros fueron los protagonistas de uno de los partidos más atractivos de esta jornada 3. Pronto se adelantarían los locales tras este fallo en la recepción de la defensa colegial. Jugaban los hombres de Tikin Chausty a la mano buscando la segunda marca del partido que llegaría tras una gran jugada colectiva y de apoyo a manos del ala Mauricio Londoño que había salido en el minuto 17 en sustitución de Martín García. La transformación difícil, ladeada, esquinada, la fallaba Bradley Leite. Reaccionaron los hombres de Daniel Binuesa y el Complutense Cisneros salía de su zona defensiva con una gran jugada que no terminó en la zona de marca por pocos metros. Con esta melen defensa del Cisneros acababa la primera parte con una grada de las terrazas de nuevo repleta para ver a su equipo que está creando muchas expectativas en este comienzo de la Liga Heimiguel. Salieron enchufados los de Tikin Chausty en la segunda mitad dispuestos a poner tierra de por medio y a buscar dos nuevos ensayos que les dieran la victoria y el bonus ofensivo pero tan solo pudieron conseguir una nueva marca. De nuevo el Trayman de la Liga Heimig en Arturo Íñiguez posaba el balón en la zona de marca contraria. Quedaría tiempo para un ensayo más pero esta vez cayó para los del lado azul-azul justo antes del pitido final del partido. Con este error dentro de la línea de 22 del Sanitas Alcovenda Rugby los jugadores de Binuesa conseguían maquillar el marcador hasta el 24-16 final que reflejó el luminoso. Se estrenaba la jornada 3 de la Liga Heimig en Enfadura con los jugadores de Guecho dispuestos a borrar el cero de su marcador en la clasificación y así lo hicieron. Recibían el balón los locales y pronto se lanzarían al ataque con una gran jugada de su ala Mario Vázquez que desbarataría la defensa visitante dentro de su línea de 22. Insistían los guechotarras que lograrían el primer ensayo en el minuto 11 con un posado de su primer centro tras una gran patada en profundidad del zaguero Marvin Vialet. Dominaban las fases estáticas durante la primera parte los bisontes vascos y tras este saque de Tuch lograrían el segundo ensayo con una gran carrera de su segunda línea. Reacción tímida de los pupilos de Chucho Mocimán que con esta buena jugada a la mano recortarían distancias en el marcador. Y justo antes del descanso dio tiempo para un nuevo ensayo de los locales en el ala exterior pegadito al banderín. El 18-10 al descanso y un nuevo ensayo, el cuarto al inicio de la segunda mitad para los locales, auguraba la primera victoria de los de Guecho en esta jornada 3 de la Liga Heineken. Pero los jugadores del Senor Independiente no estaban dispuestos a bajar los brazos tan rápido y pronto conseguirían dos ensayos, uno de su flamante fichaje All Black, Mark Jamban, y otro de su ala, Víctor Sánchez, que les aproximaba y mucho en el marcador a los Guechotarras. Los últimos 10 minutos de partido fueron un monólogo de los cántabros que con largas jugadas consiguieron posar el balón en la zona de marca local hasta en dos ocasiones más. El último de ellos, casi sobre el pitido final, dando la victoria a los visitantes por un apretado 32-36 y otorgó dos puntos a los de Guecho y cinco a los de Santander. En anteriores programas de Pasión Rugby hemos hablado de la conquista del espacio y el avance con el balón. Hoy analizaremos una fase fundamental en el juego del rugby, la defensa y el placador. El rugby no existiría si el atacante no se topara con una defensa que intente impedir su avance. En este tercer programa hablaremos del gran arma que tiene el defensor para parar ese ataque, el placaje. El equipo que no tiene el balón mediante una organización colectiva o individual siempre intentará evitar que los atacantes se aproximen a su objetivo y de ese modo impedir que marquen puntos. Los defensores deberán avanzar sin el balón intentando mantener al equipo contrario lejos de su zona de marca y a su vez recuperar el balón y contraatacar. En cuanto al placador, figura fundamental en cualquier partido de rugby se sitúa en el interior del portador del balón que avanza para placarlo. Se agacha mirando a su cintura, le abraza y le aprieta sus piernas para ir al suelo con el portador del balón. El compañero que sirve de apoyo al placador del balón continúa avanzando ya sea para ayudar a este a tirar al portador del balón al suelo Esta situación de que la defensa debe avanzar para oponerse al ataque e intentar recuperar el balón no hace más que confirmar que el rugby es un deporte de conquista y lucha por el espacio. Justo antes del comienzo del partido en alta mira entre Ordizia y Silveston en Salvador, minuto de silencio por el padre George Bernés, impulsor del rugby en el colegio de El Salvador de Valladolid. Una gran patada del segundo centro del Chambi, Rafael Blanco, forzaba el fallo de la defensa de los vascos y caía el primer ensayo para los de Juan Carlos Torres. Continuaron atacando los de Valladolid consiguiendo perforar la línea de marca de Ordizia en dos ocasiones más. La primera posaba en segunda línea Walker-Fitton tras una gran jugada colectiva y en la segunda el flanker Matthew Foltz posaba el balón tras una jugada individual de la apertura Hansi Grau. Reaccionaron los locales con dos marcas. En primer lugar, del medio melee, Juan Manuel Lescano, demostrando ser el más listo de la clase en esta jugada y el segundo posado lo conseguía el pilier vasco Ugaiz Aranguren, tras una larga y bonita jugada de la delantera de los vascos a cinco metros de la línea de salida. Querían dejar finiquitados los hombres de Juan Carlos Pérez el partido antes del descanso y así lo hicieron. Primero con una internada de Lely Cachi Lala que terminaba posando el flanker chamizo Fernando González y capitán del equipo y después con una gran jugada de continuidad que la finiquitaba ponía la puntilla en la apertura Hansi Grau tras varios pases en apoyo. Satisfechos iban al vestuario los chamizos tras una gran primera parte con mucha calidad de juego. Ya en la segunda parte se dejaron llevar los hombres de Pérez y a punto estuvieron de llevarse un gran susto. Dos marcas del ala local Iker Corta y las patadas de la apertura y capitán de los de Ordicia Valentín Cruz dejaron el marcador en un ajustado 34-39 y otorgó a los locales dos puntos bonus, uno de ataque y otro de defensa y a los del Chami cinco puntos por la victoria y bonus ofensivo. Se rozó la remontada en Altamira. Los recién encendidos de la Vila consiguieron su primera victoria de la Liga Heineken en un gran partido ante el actual campeón de Copa del Rey que parece no levantar cabeza en este comienzo de liga. Salieron al ataque los jonenses mentalizados en salir de la última posición de la tabla ante un rival muy duro. Tras una gran jugada de los alicantinos parecía despegar el ataque catalán pero llegó el primer golpe encima de la mesa del internacional Javier Carrión que con esta gran intercepción se recorrió todo el campo para posar por primera vez el balón en la línea de marca contra él. Poco después la apertura de la Vila volvería a entrar en la defensa de Samboy como Pedro por su casa y posaría el melón de nuevo. Fallaría la transformación el pateador Alicantino con una patada muy difícil justo pegadito a la línea de Cal y antes de la primera parte los de Samboy consiguieron un ensayo tras un golpe rápido sacado por su estrella a Fataulic que les mantenía en el partido. Ya en la segunda parte la Vila lograría un nuevo ensayo a manos del hombre del partido con mayúsculas el internacional Javier Carrión que hacía su tercera marca personal en esta tercera jornada de la Liga Heineken. La grada del pantano de Villajoyosa disfrutaba y se lo pasaba en grande con el gran partido de los suyos y preveía una gran victoria de los de la Vila. En los minutos finales intentarían reaccionar y lograr la remontada a los de Samboy con dos ensayos. El primero de Torres y el segundo de Afa Tauly rozaron el milagro pero no hubo tiempo para más y los joneses de la Vila consiguieron su primera victoria en la Liga Heineken con un resultado final de 24 a 17. Mi padre había jugado en Francia y entonces yo vi un balón en mi casa siempre y además me pareció estupendo porque era todo lo contrario que hacían los demás y entonces era perfecto. O sea, todo el mundo jugaba con algo que era estable y nosotros teníamos que jugar con algo que era inestable que era esta locura fantástica que nos hacía que fuésemos absurdos. Y esto es una camiseta de Sudáfrica que tiene una característica que está firmada por Morgan Freeman y por Carlin, los autores, el autor del libro y el protagonista de la película Invictus. O sea, uno había quedado con otro dijo que no podía venir Morgan Freeman dijo no, no puedo salir, me quedo en el hotel y por la puerta entró John Carlin diciendo ¿qué haces? que no estás en la habitación del hotel y que te has venido a comer aquí. Hicimos una buena fiesta y me quedé con la camiseta firmada por los dos que es el único autógrafo que he pedido en mi vida. Entonces dije, esta lo tengo. Pero lo más divertido es que cuando llegué a casa lo dejé encima del sofá y al cabo de unas horas me desperté corriendo como si fuese a hacer un placaje a por la camiseta porque dije, seguro que la lavan y dicen fíjate, aquí dos amigos están firmados y te lo hemos dejado aniquelada ya no hay firma. Vieron, chaval, voy a tener 20 años, 20 y pocos años y me dio porque como no podía jugar tanto como yo quería pues dije, pues mi conexión por entrenar y además mi conexión con el rugby puede ser arbitrar y estuve arbitrando una temporada entera pero después de aquel cabo arquitectura dije, ya no me vuelvo a meter en este fregado vamos, vamos, vamos. Hay una película que no me acuerdo el nombre si me acuerdo el intérprete que era Richard Harris saliendo de una melea y le vuelven a dar un golpe tío se cae y se levanta y se ve toda su cara llena de barro con toda la camiseta manchada con toda la dureza que lleva encima con todo lo que le ha pasado en la película con ese plano, con el vago saliendo de todos los jugadores, con eso final y como el tipo se levanta le agarran y le sacan para la encena y empieza a sonreír era como, bueno, el rugby sigue siendo el deporte que te acaba apoyando muchos veníamos del Teca otros no habían jugado nunca al rugby y muchos de los que estábamos allí ya trabajábamos y no teníamos tiempo para un entrenamiento entonces ya sabíamos que es que ya no éramos buenos hay que reconocerlo le llamamos la cosa rosa y estuvimos jugando como 4 o 5 temporadas y lo más gracioso es que llegábamos ya tan desesperados que pedíamos jugadores al equipo de enfrente algunos no habían jugado nunca al rugby algunos venían de jugar en estudiantes de balancesto imagínate, se habían metido en el rugby muchos que venían de arquitectura y con casi todos ellos seguimos viéndonos y seguimos viajando bueno, algunos yo me he hecho algún que otro mundial por Europa y por algún lugar del mundo o sea, sí yo creo que el rugby nunca te abandona y a los amigos del rugby nunca dejas de verlo Carrerón del ala de Hernani desde su línea de 22 Mikel Videgaray que consigue neutralizar el ala del FC Barcelona Franco Velarde a poquitos metros del ensayo hasta tres ensayos llegó a posar el ala quesero Guillón Mateo en el partido contra Guernica esta es su segunda marca con una gran jugada individual juegan desde el medio campo juega la delantera juega la línea juega el Silveston El Salvador en este jugadón de equipo que consigue transformar en ensayo una de sus grandes estrellas en la apertura el número 10 Hansi Graham la remontada del senor independiente rugby se hizo efectiva en Fadura por jugadas perfectas como esta que ocupa el número 2 uno de los nombres de la jornada el internacional el león Javier Carrion interceptaba de esta manera y corría hasta posar el balón bajo los palos en la gran victoria de los joneses de la Vila ante la Unión Esportiva San Boyano este es el 15 ideal de la tercera jornada de la Liga Heineken Fernando López Santiago Vejero Mario Otoño Matías Cabrera Matthew Caffrey Fernando González Altés Matthew Falls José Luis del Valle Juan Manuel Descano Bautista Güem Guillermo Mateu Damián Jurado Joan Lozada Javier Carrion John Wessel Bell Y este fin de semana nueva jornada de la Liga Heineken todos los partidos se jugarán el domingo a las 12 Hernán y la Vila Vizcaya Guernica Fútbol Club Barcelona Unión Esportiva San Boyana Ampor Dizia a las 12 y media Sanita Salcobenda Rugby Brax Quesos Entre Pinares Senor Independiente Rugby Complutense Cisneros Y Silveston El Salvador Getcho Artea